Música 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 Viviendo en los sueños, fascinante Viviendo en los sueños, inexplicable Cantando con el ritmo de la barriga Con los hijos escritos de la muerte Cantando con el ritmo de la barriga Con los hijos escritos de la muerte Cantando con el ritmo de la barriga 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 En un sueño imposible Viviendo en un sueño inexplicable Viviendo en un sueño invocable Viviendo en un sueño inexplicable Viviendo en un sueño Viviendo en un sueño Viviendo en un sueño ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 de mis ejes que me encadecea con mi propia marea y mi pecho me golpea con las manos que nos pierden con las manos que nos pierden alzada a los seres de tu mundo regreso con tus anillas enteras alzada a la montera con las manos que nos pierden 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 ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Oh, my God!